Sí, sí, estábamos en la escuela todavía. Estábamos bicho, pero ese disco, el disco ya salió cuando ya estábamos en la universidad, ese del 94, y el segundo disco sí ya salió en CD, ¿verdad? Que ese era como que, ¡ah, guau! La gran cosa. En los noventas, en seis años, logramos grabar cinco discos. La verdad que eso sí es, mientras otras bandas grababan solo uno o dos, y ahora pues hemos grabado dos desde que nos juntamos y vamos a intentar sacar otros dos más. Pero ese ha sido siempre lo que le gusta a la banda, grabar, grabar nuestra música. ¿Qué es la banda de la banda de la banda de la banda? Donde se informaba que a Flor García, pues, la habían encontrado en un basurero. Decidimos grabarla para este nuevo disco que se llama... probablemente nuestro último disco que se llama Omega, lo estamos grabando en Omega Studio. Y nada, de repente salió el chance de, pues, sacarla como un sencillo. Es una metáfora de La Flor del Principito, ¿verdad? Es Sanex Superi. Entonces, en ningún momento se mencionan nombres de personas, sino que es una metáfora de la historia de la flor del principito. Que pueda crear conciencia en la población y que pueda exigir al gobierno que pongan cartas en el asunto con eficacia y con justicia para las víctimas. Pero sabemos que hay gente que nos va a decir hipócritas, hay gente que nos va a decir que cómo podemos hacer esto si antes escribíamos otro tipo de música. Otra gente va a decir que estamos en contra del gobierno, que para gustos hay colores. Y nosotros lo que hacemos es tomar una foto del momento. Y como todo arte, pues lastimosamente hay gente que lo toma mal, hay gente que lo toma bien, hay gente que va a decir que somos voceros o pioneros o lo que sea. Esto no lo hacemos por volvernos famosos, o sea, lo que yo te dije, la banda el próximo año ya deja de existir. Que es necesario, pues, que es necesario hablarlo. Hay gente que no lo hace por miedo, porque no le ha pasado a su familia, pero sí ya cuando uno es padre de familia y más de niñas, ya uno como que le agarra un poco más de... se identifica un poco más con esto. Se perdió su hermosura, han dejado una flor, bajo tierra por odio, y dejó un principito que aún busca su... Va a estar en todas las plataformas de streaming, en algunas de sus radios favoritas también, escúchelo. Es un EP de seis versiones de la misma canción con muchos invitados, con un tema bien delicado y bien fuerte para la sociedad salvadoreña. No se lo vaya a perder, por favor, está en todas las plataformas de streaming, flor de adrenalina. No se lo vaya a perder, por favor, está en todas las plataformas de streaming.